Música Música Meten una baliza... ...los vano... No el respawn de ellos, no, el nuestro Joder me cargado el Sight ese Un momento, voy a reparar. ¿El San de cuál, que está detrás? Había uno aquí detrás, pero está embargado. Está bien, me van a querer matar, pero no me van a pillar. Qué salvada, tío. Voy a ir a pillar, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nomínate! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira como baila ese cuerpo en tío Si Gracias ¿Listro? Pues, ¿quién está descrito? Descruir al área de la frente ¿Quién está destruido? ¿Dominate? ¿Quién está destruido? ¡¿Ah! ¡¿Ya! ¿Quién está destruido? Bueno, ¿qué es el lado de la reputada? ¿Cómo se está destruido? ¡¿Qué es eso?! ¿Agrader? Hay otro Skyguard delante, ¿vale? ¿Le está dando la línea? Sí, a ver. Ha volcado. Madre mía. Bueno Kenny, voy a darte un poquito de apoyo aéreo. Yo me he puesto anti-person. Aunque... Madre mía, chaval, lo que sale de aquí. Dale, dale, que se está metiendo yo, hostias. No, en tu casa. Eh... ¿Claro, acervalo? Ok. Bye, have a great time. Vale. Jajaja. Vamos a matar al Max cuando vuelva. Perdón. Ahí viene el Max. Y te lo has cargado con el listo, me cago en la puta. Ayuda al Liberator, por favor. No. ¿Uno? No. No. Yo llevo otro de reparación para seguir a... Vale. Pues yo saco otro de reparación. Hay más ahí. Pero bueno. Te lleno, te lleno What? 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 Que pasao? Que pasao? What? He volado Ah Es como un coche, tio Joder, un poco mas grande Joder, tu que coche tienes, tio? Hace pipi, pipi No, no le he puesto bocina No me da tiempo a configurarlo Tio Estoy en el Thunder A recargar un poquito No me joda Asombrada, los FPS me tienen que ir crujidos cuando me viene uno, tio No, no juego Que abierto Humiliación Me acaba de cargar un mas con cuchillo, tio Outstanding Take this Killing spree Road kill Double kill Triple Mega kill Casi Ese Z Coche Y A Me No. 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 Joder Joder Cuidado Cuidado Sube los bulls al helazer de delante No Sube los bulls al helazer Sube los bulls al helazer El ultimitario Sube los bulls al helazer de delante Sube los bulls al helazer de delante El ultimitario Naja ¡Dale, que no te lo he atascado! ¡Qué buena, tío! Mira el marronato, asúmate por aquí, somaros. Mirad el Sandy del líder de escuadrón. Esto no se ve todos los días. ¿Qué? ¡Joder! Espera, que voy que esté descargando. 20-24. Simplemente lo que él me llama es yo... Hola, buenas. Buenas. ¿Saco ya entonces? Sí, sí, sácalo ya, sácalo ya. ¿Con qué facción estamos jugando? Empezamos con Terra. Yo sacaré Mosi. Yo saco Mosi con Wyrm también. Chicos, ahí estoy. Subiros al bastión. Llenad el bastión, todos los que podáis. El side, norte. Alto. Hay que tomar esta base, al menos, para ponernos... Me mal muestro otra vez. ¿Quién es esta torreta? Pues están guapos los pañones. ¿Liber? Eh... Liberator. ¿Quién es esta torreta, tío? Norwiki, Norwiki. ¿Quién es esta torreta, tío? ¿Quién era ese? Briefish. Alí. Yo. Guar. ¿Quién es esta torreta? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tu parías. Gracias.